La posición de volante creativo, también conocida como clásico engancho volante 10. La demarcación donde están los jugadores con más clase y talento del terreno del juego. Con sus pases y gran distribución de juego le dan elegancia y exquisitez a los partidos. E incluso, si estos son realmente complicados, los destraban con genialidades. Durante el paso de los años hemos podido gozar de grandes cracks que nos han maravillado jugando en esta posición. Sin embargo, para muchos es una demarcación que se está extinguiendo. O en algunos casos, se ve muy poco. O tal vez ya no los hay como antes. Esto, en la opinión de muchos, es debido en gran medida a que gran parte de los entrenadores en la actualidad prefieren jugar con esquemas más defensivos que ofensivos. Donde en muchos casos ya apuestan a la velocidad y a la fuerza dejando la magia por fuera. Haciendo que todos los jugadores colaboren en labores defensivas. Dejándoles toda la creación a volantes mixtos que cumplen la función de quitar y distribuir. O a jugadores fuertes y atléticos que crean juego por las bandas. Perdiendo así los talentosos volantes creativos su lugar en el esquema. Teniéndose que ver obligados a buscarse un nuevo lugar en el campo reinventando su posición. Y teniendo así que renovar su estilo y sus características. No obstante, en una época en que la posición de volante 10 tuvo un gran ahogé. Existe un jugador que descrestó y maravilló. El cual tal vez muchos recuerden por su look. No marcaba, corría poco, casi no hacía goles. No era un gran cabeceador. E incluso no tenía una musculatura envidiable. Sin embargo, era un jugador prodigioso mentalmente. Tenía dibujado su mente en mapas de la cancha. Se ubicaba siempre en el mejor lugar. Poseía una gran visión de juego y creaba asistencias imposibles. Considerado como uno de los mejores y mayores asistidores de la historia. El volante creativo en todo su esplendor. El nombre de este jugador es Carlos Valterrama. La historia mejor contada de un jugador que se supo sobreponer a los obstáculos y las frustraciones. Un jugador que con su liderazgo y su gran cerebro hacía jugar de una manera magistral a todos sus compañeros. Su trayectoria, sus goles, sus asistencias, sus estadísticas, sus reconocimientos, sus derrotas y sus triunfos. Todo eso, a continuación... Bienvenidos a un nuevo episodio de JPGallecore. ¡Gracias! 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 JPEGA llegó, leyendas del fútbol. Hoy presentamos la leyenda de Carlos Valderrama en clubes. Primera parte. Nombre, Carlos Alberto Valderrama Palacios, ficha de nacimiento, 2 de septiembre de 1961, en Santa Marta, Colombia, signo zodiacal, viergo, estatura, 176, apodos, el pie y el mono, posición, volante de creación. Nombre, Carlos Alberto Valderrama, iniciaría su carrera en el club Unión Magdalena de su natal Santa Marta, allí jugaría junto a su primo Didi Valderrama y estaría desde 1980 hasta 1983, este club era considerado un equipo chico y él, a pesar de su juventud, se convertiría en su estrella, jugaría allí 95 partidos y anotaría 6 goles. Debido al gran talento que demostraba en la Unión, los grandes equipos del fútbol colombiano se empezarían a picar en él, y sería precisamente el equipo más grande y con más historia de aquel momento quien lo compraría. Millonarios de Bogotá, llegaría este equipo para 1984, dirigido por Jorge Luis Pinto, contaba con grandes jugadores donde se destacaban cracks tales como, el búfalo Juan Gilberto Funes, Miguel Hernano Prince, Manuel Azizclo Córdoba y Arnoldo Iguaran, aquel equipo terminaría su campeón por detrás de la América de Cali. Sin embargo, en un principio el pibe tendría problemas de adaptación en este club, debido de que llegaba de una ciudad costera a una ciudad con altura, pero poco a poco él se iría acoplando. No obstante, lamentablemente al final el técnico Pinto lo regaría a un segundo plano, y le daría muy pocas oportunidades de jugar. Pese a ello, un millonario jugaría 33 encuentros y solo anotaría un gol. Debido a que el pibe no tenía el éxito esperado en medios, sería traspasado en 1985 a otro de los grandes de Colombia, el Deportivo Cali. En este equipo el pibe desarrollaría todo su potencial, y empezaría a ganarse el respeto de todo el fútbol colombiano. Conformaría una nómina del sueño, donde más de él destacaba jugadores extranjeros como los paraguayos Roberto Gato Fernández, Jorge Amado Núñez y Buenaventura Ferreira, el chileno Jorge Aravena, el uruguayo Rubens Navarro. Y entre los colombianos estaban grandes cracks como Carlos Mario Hoyos, Álvaro Pulaco Escobar, Carlos Lagambeta Estrada, Sergio Checho Angulo, y no podemos olvidar a gran socio del pibe en el medio campo, Bernardo Redín. Dirigidos por nada más y nada menos que por el técnico yugoslavo Vladimir Popovich, y más adelante por el uruguayo Julio Avelino Comesaña. Lamentablemente, a pesar de tener este espectacular equipo, el Cali terminaría su campeón de los torneos de 1985 y 1986, perdiéndolos ante su rival más acérrimo, el América, quien además de ser su rival de patio por ese tiempo dominaba el fútbol colombiano, y era uno de los mejores equipos del continente. Contando en su nómina con jugadores como Anthony de Ávila, Willington Ortiz, Ricardo Ortigui de Gareca, Roberto Cabañas, y Julio César Falcioni, entre muchos otros, y era dirigido por el médico Gabriel Ochoa. Increíblemente, el América también lo eliminaría de la Copa Libertadores. A pesar de no ganar nada, este Cali demostraría un gran fútbol. Inclusive el pibe diría alguna vez que este equipo jugaba parecido al Barcelona de Guardiola. Valderrama del que estaría con su fútbol en este club y en la selección Colombia. Gracias a sus buenas actuaciones se ganaría el premio al mejor jugador de América en 1987. Gracias a esto se empezarían a picar en él grandes clubes del continente e inclusive equipos de Europa. Y asombrosamente sería un equipo francés el que lo compraría. Cabe destacar que por aquella época era muy difícil para los jugadores latinoamericanos ir a Europa. Se despediría del deportivo Cali con grandiosas cifras, habiendo marcado cerca de 23 goles y según algunas fuentes habiendo dado cerca de 55 asistencias. El equipo francés al que llegaría el pibe para el verano de 1988 sería el Montpellier. Este era un equipo que hacía un año había ascendido a la primera división francesa después de un par de años en segunda. Y venía de hacer una temporada increíble donde terminaba tercero. En este club se encontraría con jugadores como el portero francés Albert Roots, la leyenda Laurent Blanc, el brasileño Julio César da Silva y el camerunés Roger Mila. Grandes expectativas se postrarían en el pibe. El pueblo colombiano estaba muy ilusionado con su actuación en Europa. Pero lamentablemente el pibe llegaría a un fútbol desconocido para él. En el fútbol colombiano y sudamericano en sí, se primaba mucho el fútbol de toque y había más espacios para jugar bien al fútbol. Mientras que en el europeo se enfocaba más en el fútbol de táctica, donde primaba más el físico de los jugadores y era evitar que los rivales tuvieran espacios. En un principio al pibe le costaría demasiado adaptarse al estilo de este fútbol. Lastimosamente tendría actuaciones paupérrimas que harían que la hinchada lo culpara a él de las primeras derrotas en aquella temporada. El entrenador Pierre Moscá lo relegaría en muchos encuentros a la banca de suplentes e incluso lo enviaría a jugar con los juveniles. El Montpellier al final haría una pésima temporada terminando el decimoprimero de la liga e incluso quedando eliminado en primera ronda de Copa Hueva. Debido a esto ya para la siguiente temporada, la 89-90, el Montpellier cambiaría de entrenador. Y contrataría a Emel Jacquet, reconocido técnico que había sacado campeón al Bordeaux en pasadas campañas. Y más adelante le daría a Francia el título del mundo de 1998. Con la llegada de este entrenador, el pime se visionaría con poder ser tenido en cuenta y poder desplegar que el gran fútbol que lo hizo conocido en toda Sudamérica. Sin embargo, no sería así. La historia se repetiría, Jacquet lo dejaría jugar algunos partidos. Pero la mayoría de ellos eran saliendo de la banca para jugar los últimos minutos. Sin embargo, los malos resultados harían que este técnico fuera despedido en febrero de 1990. Siendo reemplazado por Michel Masic. Con este entrenador, el pime empezaría a tener más oportunidades e incluso colaboraría para lograr su primer título. El título de la Copa de Francia. En esta, jugaría casi todos los partidos y haría una excelente actuación. Sobre todo, la difícil semifinal contra el Saint-Etienne. Finalmente, el Montpellier se consagraría campeón de este torneo ganándole la final al Racing de París. Esa temporada había sido relegado a tercera división, siendo la segunda copa ganada por el Montpellier en toda su historia. También cabe destacar que en esta temporada, él compartiría vestuario con el legendario jugador francés Eric Antonin, quien estaba a préstamo. Después del pime haber jugado Gran Mundial con Colombia, llegaría su gran momento en el Montpellier. Su situación mejoraría de gran manera con la llegada del entrenador polaco Henry Kasperczak, quien llegaría procedente del Racing de París. Precisamente el club al que habían derrotado en la final de la Copa. Este nuevo entrenador confiaría de lleno en su fútbol, y el pibe no lo defraudaría. Se echaría al equipo al hombro y haría aumentar el nivel de sus compañeros. Al final, se consagraría de lleno la titular y daría muchas resistencias con las cuales ayudaría demasiado. Aquella temporada ya no estaba su amigo Julio César ni Roger Mila ni Eric Antonin. Sin embargo, el gran fútbol del pibe sería esencial para que el equipo acabara la séptima posición de liga. Además, esa temporada el pibe también colaboraría en la campaña de la Recopa de la UEFA. Un antiguo torneo que jugaban los equipos campeones de las copas de cada país de Europa. Sería la mejor participación del Montpellier en un torneo continental. En el cual llegarían a cuartos de final después de dejar en el camino equipos grandes como el PSV en Dove. Que en aquel momento tenía a Romario. Y al Esteua de Bucarés de Romania. El cual se veía quejado por los problemas políticos de ese país. Lastimosamente caerían eliminados a manos del Manchester United. Quien se coronaría por primera vez campeón de un torneo internacional con el legendario entrenador seriales Ferguson en el banquillo. Después de una larga sanción. Sorprendentemente en la siguiente temporada el pibe ficharía por el Real Valladolid. Se marcharía del Montpellier habiendo marcado 5 goles y con un total de 20 asistencias en 91 partidos en esas 3 temporadas. Aunque cabe decir que en la última jugaba 41 encuentros. Siendo que en las dos anteriores había jugado menos de 30 encuentros en cada una. Tanto los directivos como el cuerpo técnico y muchos hinchas se alimentarían por su marcha debido a que él ya se empezaba a convertir en un ídolo. De esa manera llegaría el Valladolid. Un equipo con ambiciones modestas que no destacaba entre los importantes de España. Sin embargo su fichaje por este club se daría por una decisión más que todo sentimental. Ya que se reencontraría con sus amigos de selección Leonel Álvarez y René Higuita. Y sería dirigido además por el entrenador Francisco Maturana. Quien los había dirigido en la selección. Nuevamente muchas expectativas se mostrarían en este cuartel. Pero desgraciadamente sería una temporada paupérrima. Los resultados serían muy malos. El pibe junto a Leonel Álvarez y René Higuita se marcharían antes del final de temporada. Y de igual manera Maturana sería despedido. Al final el Valladolid descendería a segunda división. Y Carlos el pibe al derrama pasaba sin pena ni gloria por el fútbol español. Tal vez el único motivo por el que se le recordaría en aquella temporada. Sería por el encontrón que tuvo con el jugador del Real Madrid, Mitchell González. Donde este le toca a sus partes nobles para distraerlo. Era así como ya con 30 años el pibe decidiría regresar al fútbol colombiano. Y su equipo escogido sería el Independiente Medellín. Un equipo desesperado por un título, ya que no era campeón desde 1957. Se reencontraría con Carlos Lagambeta Estrada y con Julio Comenzaña en el banco. Además jugaría junto a sus compañeros de selección los Carlos Perea y Gildardo Gómez. Sin embargo, a pesar de que el Medellín contaba con un gran equipo. Y de que el pibe haría grandiosas actuaciones. No les alcanzaría ni siquiera para clasificar a las finales. Lamentablemente parecía que ya el pibe con 31 años en su haber no ganaría nada importante. A pesar de ser el ídolo de gran parte de los colombianos. Haber obtenido títulos importantes y un título de Copa en Francia. Todavía le faltaba un título importante para ser considerado leyenda. De esta manera su gran objetivo desde ese momento sería ganar por fin una liga. Y por ese motivo la siguiente temporada, la de 1993. Él volvería a cambiar de aires. Esta vez recalaría en el Junior de Barranquilla. Un equipo que aquella temporada armaría un equipo espectacular. Y tal vez en la opinión de muchos el mejor Junior de la historia. Llegaría este club nuevamente con Julio Comesaña. A este equipazo lo conformarían jugadores como José María Paso. Alexis Mendoza. Víctor Danilo Pacheco. Osvaldo Není Magenza. Y en la delantera tendrían a Iván René Valenciano y a Miguel el Meche Guerrero en tribunos. Y el Junior tendría un torneo excelente. Y se clasificaría al cuadrangular final donde enfrentaría a los equipos más poderosos en aquel tiempo. Nacional y nuevamente América. Y además se enfrentaría su ex-equipo independiente Medellín. Este sería uno de los finales de torneos más espectaculares en toda la historia del fútbol colombiano. Todos los equipos llegarían empatados al último partido con 5 puntos. Recordemos que en aquel tiempo se entregaban todavía 2 puntos al ganador. Se enfrentaría a Junior vs América. Y Nacional vs Medellín. Siendo Nacional y Junior quienes llegaban con más opción de ser campeón en trance de la diferencia de uno. Pero si ambos encuentros quedaran empatados. Nacional sería campeón. Realmente sería un juego muy complicado para el Junior. Ya que el América era el actual campeón. Y de igual manera contaban sus filas con un equipazo. Muy renovado con respecto a la época del pibe en el Cali. Con cracks que en su mayoría jugaban o jugarían en la selección. Tales como Oscar Córdoba. Jorge el Patrón Bermúdez. Wilmer Cabrera. Harold Luzano. Wilson Pérez. Leonel Álvarez. Freddy Rincón. Albeiro. Palomo Zuriaga. El uruguayo Jorge Polilla da Silva. De igual manera seguían en este club. Anthony Pipa de Ávila. Y Alex Escobar. Además sorprendentemente también estaba el socio del pibe en el Cali. Bernardo Redina. Y encima de eso eran dirigidos por el lindísimo entrenador de la selección Colombia. Francisco Maturana. Increíblemente ambos partidos se desarrollarían de una manera épica. Junior podría haber abierto el marcador. Pero Valenciano desperdiciaría este penal. Y de esa manera el América empezaría ganándole el encuentro con este gol de Alex Escobar. Se acabarían los primeros tiempos en ambos partidos. Y el América era parcialmente campeón debido a que el otro encuentro se encontraba empatado 0-0. Pero Nietzsche Guerrero remontaría para los tiburones con estas anotaciones a los 58 y 76 minutos. Levantando a todo el estadio. Por otro lado. Nel Atanasio Girardot y delantero Carlos Castro le daría la victoria parcial al Medellín sobrenacional con este gol a los 78. Este resultado no les alcanzaba a los Baisers. Pero Wilson Pérez empataría de penal para América en el Metropolitano. Falta de 3 minutos ayudando con este resultado y pronarse campeón al Medellín luego de 36 años de sequía. Finalizaría el encuentro en el Atanasio. Y viendo cómo estaba el resultado en el otro encuentro. Los jugadores del Medellín empezarían a celebrar y a dar la vuelta olímpica anticipadamente. Pero no contaban con lo impensado. El partido en Barranquilla aún no terminaba. Faltaba solo un minuto. Y la América tenía un tiro de esquina. Pero lo desaprovechaba. El Junior salía con todo al contraataque. Valenciano se la daba a Pacheco. Este conducía. Se la tocaba al pibe. Y el pibe, de una manera magistral, hacía este espectacular enganche. Y se la tocaba al Nene McKenzie. Quien eludía a Oscar Córdoba y definía como los chocos para hacer explotar en Cuba todo el estadio metropolitano. Todo el estadio con ramperos se levantaba. Una consecución demasiado épica que los hacía mirar. Seguramente el momento más feliz en la historia del pibe. Por fin, lograba coronarse campeón de una liga y con uno de los equipos de sus amores. Una de las consecuciones del título más increíbles y épicas que se habían visto en el fútbol mundial. Y era así como lograba su tercera estrella. Por otro lado, la Gambetta Estrada ya estaba dando una entrevista como campeón cuando se enteraba de la noticia del gol agónico del Junior. La tristeza por supuesto era tremenda. Tanto de jugadores como hinchas. Por eso no empañaba el gran título del Junior. Este suceso nos enseñaría que nunca se debe celebrar nada antes de tiempo. Ese año sería espectacular para el pibe. Además de ganar su primera tan ansiada liga. Clasificaría con Colombia la Copa Mundial de 1994. Además, goleando a Argentina de una manera espectacular. Encima de eso, ganaría el merecido galardón al mejor jugador de América por segunda vez. De esta forma, el pibe se coronaba como uno de los jugadores más legendarios en toda la historia de Colombia. Y además, lograba un gran reconocimiento en el continente. Pero aún le quedaba agrandar su palmariz y aumentar su reconocimiento en el mundo. Y si quería conseguirlo, tendría que lograr algo importante con la selección en el mundial. Y por supuesto, con el Junior. De esta manera, le esperaría la tan ansiada Copa Libertadores de América. Algo no tan sencillo de conseguir. Si quieren saber si lo lograría o no, no se pierdan la segunda parte de la leyenda de Carlos Valderrama en clubes. Bueno gente, hasta aquí hemos llegado en este video. Si les gustó, por favor regálenme su like. No olviden suscribirse, compártanlo y por supuesto comenten. Su opinión es muy importante. Esto ha sido JP Gallegol. Esta leyenda continuará.